Tras conocer las preocupantes noticias que supimos ayer de que se estaba investigando a representantes políticos valencianos y del Estado español por parte de la policía y con orden expresa de los responsables políticos del Ministerio del Interior, nosotros, Compromís, como grupo parlamentario, presentamos en esta Cámara una declaración institucional de rechazo a ese espionaje político que se ha hecho a los representantes valencianos. Entiendo que el presidente de la Generalitat, representante del conjunto de todos los valencianos, tendría que ser el primer interesado en votar a favor de esta declaración institucional y afirmar que después de una primera reacción de estupor, de sorpresa y de indignación evidente, porque sabes que están investigando tu vida personal para intentar destruir tu reputación definitiva, destruir tu vida política, solo por ser de un partido que estaba en contra de las políticas que estaba haciendo el Partido Popular en ese momento, pues insistir, Compromís utilizará todas las vías legales que tenemos a nuestro alcance para que los responsables de haber hecho este espionaje a representantes políticos del pueblo valenciano y del Estado español carguen con todo el peso que la ley prevé para este tipo de comportamientos. Creo que se han saltado, se han cruzado todas las líneas rojas de lo que debe de ser una democracia sana y creo que no podemos permitir que un partido como el Partido Popular, que utilizó esta manera de hacer política, no se quede tranquilamente en su casa. Han de pagar por aquellas decisiones que hicieron en su momento para destruir, insisto, la vida personal de muchos políticos valencianos y españoles.